Ha salido la semana pasada, el día viernes, una audiencia para el día 5 de diciembre en la cual la defensa solicitó el instituto de la probation en el cual ha ofrecido un resucitamiento económico y la jueza nos ha convocado a una audiencia para el día jueves a las 9 de la mañana. Y el monto que ha ofrecido el imputado es de 20.000 pesos que lo va a pagar en cuota de 5.000 pesos, en cuota y cuota. Y la probation es un instituto en el cual él se ofrece a pagar esa suma de dinero y realizar tareas comunitarias, él ha ofrecido como lugar la iglesia del Trapiche en la cual las juezas, en el caso que le tomara esta propuesta por la defensa realizaría las tareas que la jueza le indique. ¿Esto es para que no llegue a juicio, digamos? Esto es para que no llegue a juicio oral la causa. La verdad que a mí me parece baja la suma, yo no estoy para decir si es baja o no es baja, es lo que ellos han ofrecido y las juezas lo tienen que valorar. Recordemos que en este caso, este señor venía exceso de velocidad con el alcohol tres veces más de lo permitido, abandonó a la persona del lugar y quiso obstaculizar la justicia haciendo una falsa denuncia. O sea, con todos estos elementos, vos decís, bueno, que la justicia le va a dar una salida tan fácil por este delito tan grave cuando la expectativa de la pena son cinco años. Esta parte se va a oponer, te digo por qué se va a oponer, porque hay dos delitos en los cuales las penas son, puede haber una pena de cumplimiento efectivo, la expectativa de la pena si suman las dos son cinco años. Entonces, este instituto solamente es para penas que no superen los tres años. Entonces, si vos ves que la expectativa son cinco años en máximo, entonces estaríamos más allá de lo que indica el instituto. Nos vamos a oponer, porque en primer lugar, por la extensión del daño causado. Recordemos que Miranda está en mi pléjico en este momento. Entonces, si la jueza llegara a otorgar esto, sería re-victimizarlo otra vez a Miranda. ¿Por qué? Porque en estos casos, además de un daño psíquico, como que te estoy comentando, hay un daño físico en el cual, si ella le otorga este instituto, se le va a re-victimizar a Miranda una vez más. Porque no va a tener la posibilidad de llegar a un juicio oral para que se resuelva realmente qué pasó en ese accidente.